Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Alcoburi, el coleccionista. Salgan bienvenidos a este especial de Navidad, donde les traigo dos poderosísimas figuras de Ren y de Ram. Para el video del día de hoy, que yo sé que ustedes están disfrutando ahí en casita, con toda la familia, abriendo los poderosísimos regalos que nos trajo Santa Claus, a mí me trajo estas poderosísimas figuras de Ren y de Ram. Recuerda que es de ReZero, una serie que la verdad hay más figuras de estos dos personajes que del mismo protagonista, y yo no perdí la oportunidad de recibir de Santa Claus como en mi carta navideña, le dije tráeme unas figuras navideñas de Ren y de Ram, y estas son las dos figuras que me trajo mi amigo Santa, que la verdad están bastante, bastante geniales, y si te fijas es la edición en par de ambas, que la verdad que se siempre sacan únicamente para Ren, o mayoritariamente para Ren, pero en este caso fueron para Ren y para Ram. Y ahora sí, para iniciar con este mega unboxing, te voy a presentar primero la caja evidentemente, y la revisamos video tras video todas las cajas para que tú sepas cuál es la caja original y cuáles evitar, o si es que las quieres evitar, cuáles son las bootlegs. Cada quien puede comprar, adquirir, o de manera regalar las que quieras, pero si tú quieres a aquellas que son originales, presta atención. De entrada, aquí tenemos el nombre de la compañía, si te fijas es KD Cole, aquí es donde tenemos el nombre de la compañía, aquí tenemos a Ren, que es el nombre del personaje, ReZero, iniciando la vida en otro mundo, que es el nombre del anime, y aquí está Kadokana, que es aquí está el nombre de la compañía. Le vamos a dar vueltita y simplemente tenemos un spoiler de la figura que vamos a tener, la Ren navideña, bastante simpaticona. De la parte posterior vamos a tener de igual manera aquí el nombre del personaje, el nombre del anime, y unas figuras o unas fotografías por la parte delantera y trasera de la figura. De igual manera, de este lado tenemos otro pequeño spoiler. La verdad es que al ver el frente que viene totalmente abierta la pieza, ya sabemos lo que esperamos. De igual manera, presentándolo ahora sí más a resumen, tenemos, pero en sentido inverso, aquí el nombre de Ram, el nombre del anime, aquí tenemos los nombres de la compañía, y vamos a tener el spoiler aquí de Ram, un spoiler, vamos a decir, un poquito más lateral. Por acá también tenemos la parte frontal y la parte del reverso de la figura, y aquí tenemos otro spoiler, también de igual manera de Ram. La parte superior me encantó ese detalle, como si fuera un copo de nieve, una estrellita por ahí, más o menos en forma así, muy navideño, y también viene el nombre de Rem y de Ram. Pero bueno, ahora sí, vamos a sacar ambas piezas y vamos con lo que tú quieres ver, que es el detallado de estas dos figuras para todos ustedes aquí en Darko Buri. Y aquí ya tenemos las dos piezas y la verdad es que están bastante, bastante geniales. Lo primero que vamos a ver es la parte inferior de la base, la verdad es que viene bastante sencillito. Por este lado, como lo puedo sentir, viene nada más el nombre de la compañía. Y lo que más me gustó es el detallado que trae la base. Es este peluchito, vamos a decirle de esta manera, que asemeja como si estuvieran en la nieve. Ahí por ahí le puedes dejar algunos detallitos, y se hace una buena, ahora sí, similitud, como si estuviera nevado, ahora sí, la parte donde está la parte superior de la base. Y ahora sí, la pieza venía, ahora sí, como quien dice, nada más una sola pieza entre la base y todo lo demás de la figura. No tuvimos que poner de alguna manera entre los brazos, la cabeza, el torso, nada. Sino venía una sola pieza totalmente estética, bien hecha, muy, muy bien detallada, la verdad está impresionante. Y ahora sí, para iniciar con este detallado, vamos a ver que trae unos zapatos, vamos a decir, de tacón bastante bajitos. Y de un lado va a traer una media. El zapato es color, vamos a decir, entre este color amarillo, mostaza, cafecito, no sé cuál de todos ustedes lo puedan ver. Pero bueno, es este color café un poquito más claro, con un moño negro que lo trae en la parte superior, aquí arribita del, lo que viene siendo a un ladito del tobillo. Y trae este efecto totalmente de, como si estuviera nevado, de peluchito blanco. Y si te fijas, llega a la altura del tobillo. De este lado tenemos una media, que aquí también termina con un detallado, con estos colores amarillo y las franjas blancas. Te fijas, viene totalmente así, en esta forma rayada. Y aquí viene por la parte superior de la rodilla. Del otro lado, nada más trae esta liga, que también viene en color blanco, con esos detallados, esos puntitos en color amarillo. Y todo lo demás de la pierna viene bastante bien descubierta. Por lo que respecta a la parte de la cintura, trae este short, que la verdad, el detalle bastante interesante es esta colita que trae aquí, como si fuera de un venadito, de un ciervo. La verdad, bastante coqueto. Trae un moño azul en cada uno de los costados de su pierna, en la parte inferior. Y trae este detallado, más o menos el efecto metálico en color dorado, en la parte inferior del short. Y a la altura de las bolsas, que la verdad, la ropa de las mujeres usualmente no trae bolsas de este lado, trae este detallado en color café. Lo que está bastante también impresionante, y bien chido totote, como diría mi amigo Harry, es lo que viene por aquí, en la parte superior, lo que utilizaría, no sé cómo le llaman las mujeres, de repente por ahí le llaman el chal. No sé cómo ustedes le quieran llamar a esto. Que viene en este color, igual, amarillo por enfrente, con el detallado blanco en las orillas. Y por la parte interior viene en este color rojo. Recuerden que por el color del cabello, siempre a Ram le ponen los detallados en color rojo. Y a Rem, evidentemente, le ponen los detallados en color azul. Pero si te fijas, también trae, aquí vamos a decir, una blusa cerrada por la parte de enfrente, con una pequeña campana aquí a la altura del cuello, y este moño en color rojo. En lo que respecta a los brazos, toda la parte, si te fijas, lo que viene siendo del hombro, la parte de la espalda, y hasta la altura aquí de las muñecas, viene totalmente descubierto. Para concluir con dos guantes rojos, uno en cada mano. Los guantes van a traer a la altura de la muñeca, este vamos a decir como si fuera un muérdago, este detallado muy, muy navideño. Y unas rayas en color blancas. Aquí de este lado trae una corona también bastante muy, muy navideña. Un muño rosa, la campana, y bastantes detallitos en toda la corona que viene siendo verde, con esta franja en color, con este listón rojo con blanco. Si te fijas, de la otra mano también se alcanza a percibir el detallado que viene a la altura de la muñeca. Y ya por la parte del rostro, viene tapada con esta capuchita, que le pusieron detalles de los cuernos de reno, la verdad bastante genial. Y las mismas orejas, si te fijas, unos cuernos bastante chiquititos. Estas orejas también bastante coquetas, chiquititas. Y una rosa en color azul. El cabello clásico de Ram, que es en color rosa. Y los ojos, que también están bastante vívidos. Bien chapeteadilla y como que muy inocente, como que está ahí más o menillos. Y aquí una liguita en color azul. La verdad es que prefiero que tú lo veas. Así que vamos al detallado. Una pieza bastante, bastante increíble. Así que vamos a ver al Ram estilo navideño. Aquí con nosotros en Darko Buri. Aquí vamos a ver al Ram estilo. y ahora ahora es el turno de ver esta rem navideña que para mi siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo ese chiste que es la Stacy Malibu del anime porque tiene tantos estilos y no me defraudaron para ahora el especial navideño de Darko Buri, volvemos a iniciar con la base, chécate que viene igual nada más bien planita en color blanco el nombre de la compañía y por aquí abajo el mismo detallado aquí de peluchito en color blanco que hace esa semejanza como si estuviera nevada toda la parte de la base la verdad bastante genial yo cuando lo dije está increíble pero ahora entrando con el detallado vamos a ver que rem trae unas botas al contrario unos zapatos aquí bastante bastante cortos rem aquí va a traer en ambos pies una bota bastante alta si te fijas llegan casi ya a la altura de la rodilla por aquí enfrente trae nada más un detalle en color azul mismo color que viene siendo ahora si este amarillo más o menos color mostaza y por la parte de atrás trae este moño en color rojo en ambos pies si te fijas la parte de la base de la suela con el tacón es en color negro y de este lado de igual manera pero vamos a decir con el pie en contrario vamos a tener que el pie izquierdo está total perdón la pierna izquierda está totalmente descubierta y aquí es donde sube la liga que está de igual manera en color blanco con los detalles en color dorado pero del otro lado si te fijas la media que va a tener bastante alta es en color blanco y hasta arriba es donde trae algunos diamantes en color dorado este detalle bastante bastante interesante también esta pieza vamos a decir está un poquito más sexosa que esta de acá está un poquito más descubierta pero bueno así quisieron hacer al rem aquí por la parte de atrás vemos que a la altura de la cintura trae como esta capa que va cayendo de igual manera en color blanco aquí vemos este detallado que es la colita de ciervo bastante muy navideño y solo trae estos detalles en la orilla algunos detallitos así entre líneas y por aquí podemos ir un trébol más o menos un trébol por la parte de aquí enfrente haciendo el contraste de lo rojo de ram aquí vamos a tener otra que viene siendo también parte de una capita que viene por atrás en color azul aquí a la altura de la cintura va a traer un cinturón con un moño nada más hacia un costado en color rojo con los bordes en color dorado y además nada más trae un top en la parte de enfrente si te fijas también trae totalmente la espalda descubierta así que nomás trae este top que viene con el mismo efecto aquí como si estuviera bordadillo ahí en color más o menos blanco haciendo el efecto de la nieve y a su vez en cada uno de los brazos a la altura del bíceps trae este detallito de igual manera las rayas las franjas doradas vamos a decirlo con blanco y unos guantes largos si te fijas los guantes que trae aquí Rem es bastante largo sube por encima del codo color blanco y llega con unos guantes igualitos que los de Ram guantes rojos su detallado en color blanco su muérdago aquí a la altura de la muñeca ahora si por ambas manos y aquí Rem en su mano izquierda trae esta esta estrellita dorada con azul aquí trae Olaf el muñeco de nieve que la verdad saludos a mi amigo Olaf a ver si sigue viendo los videos de Darko Booty un compañero de Pokémon GO este vamos a decir este monito de nieve trae aquí su moño en color azul su nariz en color rojo sus ojitos en color azul aquí trae la boca cada uno de estos botones y trae un sombrero bastante navideño con la copa en color blanco de igual manera aquí se lo alcanzan a ver trae su muérdago y ya por último vemos de entrada el cabello de Rem que me gusta mucho el efecto que le hacen un color azul intenso y luego está haciendo un color azul más clarito chécate como está haciendo así más blanquito y ella trae una diadema al contrario que trae la capucha ella trae la diadema de igual manera con los cuernos y las orejas de ciervo y ahora sí del otro lado al lado contrario trae el muño en color rosa y aquí podemos ver también el fleco que deja ver los ojos y los chapetes en los cachetes ahora sí es momento de ver el detallado de Rem Rem navideña para todos ustedes que estamos en una muy feliz navidad hoy en este dominguito y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y ahora sí deja en los comentarios cuál de las dos piezas te gustó más indudablemente para mí me gustó más Rem pero tú deja en los comentarios cuál fue tu favorita de este especial navideño para empezar la base está hiper genial de las dos este efecto de peluchito que no habíamos visto en ninguna de las piezas está bastante increíble y el otro detalle que me gustó más es acá los cuernos con las orejas que están de venado incluyendo la colita que le ponen a cada uno de los disfraces la verdad se lleva las palmas y los thumbs up para ambas figuras pero también es momento de que tú te lleves algo a casita en esta navidad a pesar de que te va a llegar después pues bueno la intención que cuenta es que te quiero regalar una de estas piezas para que te la lleves como regalo de feliz navidad y ahora si la trivia va a estar bastante sencilla simplemente me tienes que dejar el comentario de feliz navidad darkuburi y el código que sale en la página de darkuburi.com y vas a participar por una de estas dos core full aquí la vemos es la marca que tenemos de Taito esta edición que son de conejitas son dos ediciones bastante bastante vamos a decirlo muy bonitas las piezas bastante chidotas entonces puede ser tuya simplemente deja feliz navidad darkuburi más el código que sale en la página de darkuburi.com y en automático participarás en el próximo giveaway por una de estas dos piezas para que te lleguen a casita y ya que andas por ahí pásate por todas las redes sociales recuerda que estamos en facebook estamos en instagram estamos en tiktok estamos en youtube estamos en red estamos en twitter estamos en todas y cada una de las redes sociales aprovecha y si no me has seguido dale al botón seguir que nos ayudas bastante ponle en los comentarios todo lo que quieras si te gustaron las piezas si no te gustaron que otros unboxing quieres ver de que otro anime quieres que hagamos algún unboxing por ahí están saliendo bastantes piezas y se vienen quizás algunas más de chainsaw men por ahí un muy buen anime que te recomiendo empieces a ver en este momento y así también pásate por la página darkuburi.com donde adicional de ver algunas piezas que tenemos a la venta tengo piezas que son llaveros tazas de la marca darkuburi algunas gorras calcamonías bumper stickers bastantes bastantes cositas de la marca de darkuburi así que ya sabes pásate por todos los lados deja tu poderosísimo like me encanta me encorazona comparte todo el contenido déjanos en los comentarios todo lo que quieras saber y yo por el momento me despido feliz que estén todos ahí en casita rodeados de seres queridos de todo corazón les desea una feliz navidad a su amigo darkuburi y peace out un saludo i i i i i i ¡Gracias!